Es que no falta el pequeño, la de hecho Dios, cago en Dios Bueno, si alguien quiere ser una DFS Cabrón Nacho, ¿sabes por qué he abandonado esa sala y me he venido a otra? ¿Y a qué sala crees que me he unido? A las tan famosas DFS Se va a ajustear ¿Pero por qué? Esperad, dije Un minuto Ah, esperemos que esperemos Vale Raro no sería que se fueran ya ¿Quién te da permiso? Espérate, pues espérate Cervio, un segundo Que a todas maneras la mierda está Vale, aquí todo el mundo se va y desaparecen No, si ya está aquí, cabrones Si tú no hay ambas Nos vamos para tu casa Nos ha dado la disputa de ayer o no? Voy a mirar yo Cabrón Mira, mira, ya se va uniendo gente Cabrón Nombre de bastantes conocidos de la comunidad Unive, Bulls, Jorge A.V, I.M.P.R.I., Smokey Slice, Black Power 194.012, Z.Black y F.I.L.P.E.P. No le de, no le de, no le de, no le de Este niño es tonto, eh Lobo, que tengo Estoy poniendo un puto plátano aquí A mí me sale que está en la lobby, ¿verdad? Que sí, que se me ha salido solo y ha vuelto en atrás Ha salido solo y ha vuelto en atrás Pero que no le des, que no es por eso Date un segundo, loco Que no tengo tiempo Si es tiempo de que Que tengo que ir al dentista y cortarme el pelo otra vez, tío, mañana, déjame Te corto el pelo, hostias Pues venga, dale, que estás perdiendo dos minutos Esto ya son dos HP Hostia, que estresante A mí también, si te lo estoy diciendo, que se ha quedado la lobby Se cayó, güey ¿Y entonces qué vais a hacer? Pues que, reinidiar Que hostee, o sea, unirse al server Pero, y no sé de qué Yo estoy con server, que me estás saliendo de hostea Que se te ha caído, loco Que estás hosteando el sangre A mí no se me ha caído, a ti, a ti sí, a mí no A la inmune le sale lo mismo ¿Qué es esto y qué? ¿Y cómo puede ser que soy el único que le sale que el server está hosteando? A mí se me ha quedado tres horas Que no soy, me cago en Dios Es que panda de inútil, el lobo Yo, pues, si ahora lobby y server Mira, ya, hasta que se ha ido el inmune Inmune ya no está Ni yo, claro Vale, ahora Ahora No, ahora no, ahora está Vale, de inmune al server Que te calles ya, tío, coño Oh, que guantazo tienes, megaloco La cara esa de giri que me lleva, tío ¿De tú qué quieres, pelea? Venga, ya Ya no veremos una lag, si vamos, alguna Yo ya iba a pegarle la esponja Pero ahora le añado una a Erox No digo nada Y se calla, y se calla, se ha asustado He visto lo que hay que oír ¿Esta? ¿Esto? No, no, ¿no le das? Ya está, sí Inmune, ¿eh? ¿O sigues comiendo? Yo estoy comiendo Un rato Y yo, pero tío Pero cuántos tiempos Madre mía ¿Pero qué estás comiendo, inmune? ¿Lechugas? ¿Pero qué te has cogido ahí? ¿50 volts, tío? ¿Lechugas? No, pechugas Ah, pechugas Escucho lechugas Lol Puro lechugas Bueno, escúchame Por la mañana Son las 5 de la tarde No, no, no Ya, bro Son falenmunes Esto es el desayuno Sí, sí Este se acaba de despertar, ¿sabes? Es un hombre productivo, tío Por la mañana Ojo Ah, bueno Si lo hace eso Una vez al año No tiene mérito, ¿eh, cabrón? A ver, inmune También cuando te levantes Si es para jugar a Wabers Tampoco cambia mucho la cosa Que no Que el esponja y tú no estés jugando A las 8 de la mañana Wabers Algunas veces Esponja a las 6 de la mañana Despertador Sí, de empalme Enfermo Está un dios Tú, esponja Esponja, tú y la nueve No enchufáis la play Los sábados Y estos que pasáis ahí Tres No vamos Vale, tres down Tocado, tocado El otro Izquierda, izquierda Derecha, ahora Derecha Se te ha ido Luego, el aguanta Eh, que está puseado Joder, loco Que está puseado ahí en el medio Madre mía, el turno Me ha hecho el pelucho este Oh, tocaos Ay, se matan entre ellos Chavales, lo que hemos dicho Vale, vale Puse a hacer Le pego, ¿eh? Entra ya Hay uno por el exterior Adiós, estoy estirado yo Hay dos en el top Hay dos en el top Se tiran para el hardpoint Se tiran para el hardpoint Tocado, tocado Hay dos, hay dos Salón uno por medio Te persigue, te persigue al de granja Se ha metido al top, va al top, va al top Se ha subido, se ha subido Hay una mesa a la izquierda Hay dos a la izquierda Dos, 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 dale Otro one shot, one shot el monster Tienes tres, tienes tres ¿Qué está haciendo, me da? Espérate, me he hecho un momento ¡Ponio, lo tomo a la izquierda! ¿Y estaréis tú, cabrón? Entrale Muerto Muerto Pásale, la rampa de atrás Yo creo De quedar que tiene que haber gente No, es abajo, es abajo Vale, vale, buena Sí, top Top, top, me ha tirado piña Top uno, top uno Respond mal, respond malo Uno top, uno top Si no lo han lanzado No me he comido el bike Joder Hay dos arriba, dos arriba Uno arriba, uno arriba, uno arriba Arriba top Y siguiendo, y siguiendo Muy tarde, arriba top Va para la U, hay dos en la U Hay dos en la U Tirar para atrás rápido El de la U que aguante Bueno, me va Voy a pushar la U, eh Joder Nada, ese tío va a salir medio atrás Conexión Dos U, dos U, dos U, eh El back toca, back toca en la U Me tiran esto un por medio Estoy yendo por la U, aguantad Coluna dos, columna dos Tengo dos en la columna Aguanta Van para la ventana, van para la ventana Está, te va uno No, va la Pude, loco No te creo, tío Mesa, 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 mesa Pero que es ese timing, loco Me ha visto, en serio Me ha pillado, me ha pillado Esta ventana, ventana uno, eh Vale He tocado arriba Hay dos en el top Hay dos en el top Joder Otro más abajo Y siguiente, y siguiente, y siguiente ¿Lleva doble culata? No creo, ¿no? Mira el sangue de opción mata, tío No he llegado, no he de uno Pero que llegue No está entre ellos Vale, vale Ahora otro abajo, eh Hay dos, hay dos Hay dos ahí Aguanta, aguanta, aguanta Sobrevido Estoy haciendo tiempo Estoy haciendo tiempo Tengo dos, tengo dos Tengo dos Uno abajo Uno abajo del otro Pusate, pusate, pusate 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 Pusate La padeja en su espalda La padeja en su espalda Esta pelota en amarillo El pelota queda en amarillo Otro más, otro más Se han hecho crash Tocado, loco Medio Llevan crash Uno muerto con crash El back one shot por fuera Tengo otro Medio, uno, medio, uno Subterráneo, subterráneo, subterráneo El wonder Bueno Está por fuera el back Medio, medio, subterráneo Medio, medio, medio Por los dos lados Por los dos lados Otro medio, otro medio, otro medio Muerto Yo he rotado ya, eh Tengo dos arriba, dos arriba Uno tocao, el firewick tocado Tres, 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 tres El ruin, el ruin, cuidado Vamos a hacerlo Medio, uno, medio, uno Muerto No lesión Queda el del anterior, queda el del anterior Bueno, miro Sube de alto Ah, subo yo Muerto en el top, muerto en el top Tengo otro top, miñaki Muerto ¿Otro más, otro más? Tocado El top tocado, top tocado El monster Y por los dos lados Por los dos lados Bueno, estamos jodidos Tres, tres Tres, tres En los dos lados Medio, medio, medio el monster Muerto Están dos stun, eh Trabaja, tabaja por tu lado Tú una bala a ese, mátale Buena No, niña bala, loco Me ha quedado uno delante de la pasarela Arriba, arriba todo Pero el que queda ahí Tienen que entrar ellos Tienen que entrar ellos A apuntar Trabaja, tabaja por el exterior Pasarela Y espalda Pasarela, pasarela Espalda, espalda Espalda, espalda Taba uno Lo tiene, lo tiene Espalda, muerto Vaya en medio Bueno, triple Terraparse en ahí Subo para arriba Muerto final en el back Igual habrá aparecido uno, eh No, no Creo que no Me ha muerto un pato, tío Punto caliente asegurado Una bala, una bala shank medio Son dos Está apuntándote a la izquierda, inmune A la izquierda ahí tirado Una bala a la espalda Una bala a la espalda Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Te sube para arriba Te sube para arriba, inmune Hay dos espalda Échate para atrás El que está en naranja Una bala, una bala al monster Tocado Otra espalda, eh Bueno Eh, cabrón He tirado piña a la espalda Se ha pirado, ¿no? Sí Arriba No, no, sigue en espalda Dejarle, dejarle, dejarle Dejarle, déjale, déjale Que cambie el respawn, dejarle Dejarle, dejarle Ni la apuntéis, ni la apuntéis Vale, vale, ha cambiado, 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 eh Punto caliente en disputa Otro más, otro más harpa anterior Va para el top Creo Cortarle slow, cortarle slow Estoy intentando cortar Han cruzado ya por la U Está por la izquierda, está por la izquierda Cuidado la espalda, cuidado la espalda atrás Son dos, son dos, son dos Ahí dos, ya han pepós, ya han pepós Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Sigo apareciendo bien Hay trofe ahí Están estúl, están estúl los dos ahí a la derecha Están a pasar ahí abajo el pepós El pepós sigue vivo por ahí Otro más tocado Top ¿Qué hacen con el fuego? Fuera, fuera el fuego, fuera el fuego Otro más tocado Bueno Pasar el, pasar el salto uno Caliente en disputa Cuidado ¡Una bala! ¡No! Vale, vale, traeado Bueno, doble Cuidado uno Bueno, Cerver Voy a pusear, eh Ahí uno por el top Ahí uno aquí abajo Dos, dos, dos abajo, dos abajo Te entran, te entran, te entran Dos medio, dos medio, dos medio, dos medio Dos medio, dos medio, dos medio Salgo yo, salgo yo Y el back también por el medio El back, el back está por el medio también, eh No sé en dónde Joder, vaya conexión, tío Han puseado ya, han puseado ya la vez No vayas solo, no vayas solo de izquierda, espera Estábando uno medio, eh Cerver Que vino él, que vino él, loco Que vino él, loco Que vino él, loco Ahí, 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 ahí Vale, están los dos, están los dos fuera Los dos fuera Sí, eso es lo que hice yo Eso es lo que hice yo Los dos one shot, los dos Tienes otro, tienes otro Te baitea, te baitea Bueno, kill Cuidado el medio, cuida el medio, ñaki Cuidado el medio ya, te va a ir media Te va a ir media, te va a media Caliente asegurado No, no, dos delante, eh Solo puede ser uno medio One shot, one shot en la L One shot en la L Otro más, otro más izquierda Vale, entra Puse al límite, puse al límite ahora Otro medio, otro medio abajo Toca al back Ahí siente, ahí siente, si no Otro más, medio, medio, medio A izquierda, izquierda Otro más Otro más, tú más, medio a la derecha ¿Hay que meter ese? Llevan, 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 llevan Me entran 2 con Crash, el pelotcho tocado por fuera Son 3, son 3 dentro ya, eh Vala, vamos No, están dentro Ha sacado tempi, me parece Un manaja El naranja me he tocado No, pero tío Joder, loco, ¿cómo es o maíz? Me mata en medio Joder, no, ha sido piñado Tienen dos meitín aquí Dale, entra ya, entra, entra Tienes dos ahí Queda uno, queda uno dentro No me va a nadie aquí No me va a nadie, no me va a pasar Ahí no va a pasar al lado Son dos, son dos, son dos Te quito uno Otro más, otro más Otro medio Aguanta de medio, estoy solo Estoy contigo No lo ha togo No ha llegado Hostia, son tres Mete crash si quieres ahora cuando lleguemos Tocado, bueno Aguanta a la izquierda, llego, 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 llego Lanzo stun y entramos, eh, espérate Está a la izquierda, está a la izquierda Lanzo stun Otro, en el top, 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 toca El back, empieza a repusar Es fondo Otro fondo, sale, sale ya De frente Van a ir por medio Está tocado, está tocado, está tocado Ahí corta por uno Topo otro, topo otro Hay dos, en serio Cortarles en la U Dos, 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 ayuda Vienen por medio Cerber, no salga, no salga, no some, no some Es que hay que ir a ayudarle a la U, loco Sí, pero te van a ir a la izquierda Estoy solo, es que son dos Son dos, son dos Deja a esos, deja a esos Dos más en la U, dos más en la U Por ventana, ventana, nunca tenemos ventana, tío La clave es tener low, si tienes low, tienes el harpe entero Sí, pero si sales por ahí, te cortas medio Otro arriba, 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 arriba Son dos, eh Una bala, una bala adentro, una bala adentro a la derecha Puse al monster, bala derecha, tocao Tocado, bala derecha Ahora partimos en Perú, ahora No sé, tío, ¿dónde están? Uff Allí Lo han dado todo Vuelvan a la base para instalar Fallo de este, de este asilo del DT1 Si hay tienes la rotación, vais a ayudarle a la U, loco No sé por qué no lo lleváis a la U, ahí, siempre Pero, que sí, que hay que ayudar a la U Pero no vayas por ahí, porque como salgan de naranja No, yo venía, que me habían llevado No Yo venía Morimos inmune En lugar de meterte en la U, te fuiste para el topo Para nuestra lobby Que mosquiao Que no te voy a tirar la ancha para atrás Vendemos mucho la ventana, nunca tenemos nadie ahí Por lo menos uno que esté haciendo algo Escucha Yo estaba con inmune y contigo en el anterior Porque he ido a ayudaros que quedaban 28 segundos Os han hecho la doble y en vez de ir, como iba a ir para morir Porque era uno contra tres Pues me he dado la vuelta Y sabía que venían por naranja ellos Y pensaba que me iba a dar tiempo Pero me han metido tres balas Me han dejado tibio Tira el gancho y me he quedado a como a 15 de HP Y me he tirado la ventana No, porque me mata Porque tiene ángulo para matarme Le he tirado el gancho donde no tiene ángulo Me he cubierto con la columna del medio Bombao Y por eso te he dicho que no salgas tú por ahí Porque si tú sales por ahí corriendo Y te estoy diciendo que vienen de naranja Te cortan Como el tío apunte de naranja a la U Muerto Te pilla con timing y estás muerto Porque te ibas corriendo con un cebao mirando a la U No mirando a naranja Que es de donde venían ellos No, si mirando a la derecha Que es donde estaban Dale, del otro lado Claro Si, espera Ahí te iban a cortar Yo siempre que me he quedado apuntando y muero En todo el proceso de meterme en la U Pero escuchadme En el PS de la ventana ¿No han secado todas las veces por ahí? Todo el rato, eh Tenemos perfecto el A-U Tenemos todo Pero no tenemos un tío en ventana Y se cuelan tres ahí Y empiezan a matarnos a todos Un pavo por lo menos tiene que estar en ventana No siempre Es que en ese punto, tío Lo hacemos mal, yo creo No hay que Tenemos que bussear todos Para cubrir todo lo que podamos La U, la ventana y la columna Y en cuanto matemos a alguien Ya sabemos que spawnean atrás Pues nos damos varios la vuelta y tradeamos Es una puerta por la que tienen que entrar A ellos Yo creo que es más fácil que respawne ellos atrás Que por otro lado Pero bueno, así hay que llegar Hay que llegar a la ventana Para que se esfuerza el respawne detrás No me voy a poner la South de momento Porque estamos haciendo malas con la South Me muevo como un pato, loco Entran, entran todos 3, 3, 3, 1 muerto El back muy tocado Hemos perdido el punto caliente Otro más aún, otro más aún Puede ser un respawne en ropa, ¿eh? No Le pilla, le pilla Está arriba el Wunder ayudándoles Está a la derecha, a tu derecha, Erox Otra arriba ha tocado El pelotón Bando, 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 bando El legato que aguante No hay uno aquí mirándose a la espalda ¿Tienes una derecha del todo? ¿Te miro izquierda? Tocado Y joder, uno en el top Uno en el top suyo En el top me mata, asuma, asuma En el top está a la derecha El Wunder Bueno, bueno Respawne, ¿eh? Uno siguiente ya En la parada, en la parada, en la parada Acuérdate de no ir por ahí, mune, loco Vamos por la espalda siempre Hay otro en la parada, en la parada Tocado, tocado en el camión, en el camión Puchad ya Hay un trofí dentro, Beto Cuerzan 3 camión, 3 camión 3, 3, 3 No, en pescado, pescado, se salió Pescado muerto Derecha, tu derecha Camión, camión, que queda, camión, que queda Hemos perdido el punto caliente Punto caliente controlado Cuidado, no hayan bussado aquí, ¿eh? Muerto, no, camión No lo veo Camión azul, uno de delante 3, 4 delante, 4 delante, 4 delante, 4 delante Solo puede ser uno atrás Sí, sí Entran dos, entran dos, el velocho ha tocado, el velocho ha tocado Tiene dos en el chino Dos en el chino, dos en el chino Nada, lo sé No muerto Uno más Otro más, otro más Te lo cargas, te lo cargas Ya la derecha, pues ahí a la derecha uno En la caja, el wonder Mira, el siguiente, el siguiente No, joder, no tengo ángulo para matar Más estás ya aquí, ¿eh? Mira, uno por medio, uno por medio Muerto Otro más, dos más, dos más, tres más, tres más Reaparecen ellos en gato, ¿eh? Lejos De derecha, de derecha, sal conmigo Hay que aguantar con vida Aguanta, aguanta Ganar el baño, siempre El baño, Iñaki Muerto uno No, mala Tengo que ir a la derecha Están los dos a la derecha Los dos tocan cero y los... Ah, qué pena Otro, queda el recon Recon y ruin el baño, tú Y bueno, te pushan ya Pushar, pushar Pushar el baño Solo uno que apunta a la puerta grande Para que no pushen Yo voy a la puerta Pushar el baño Otro, otro en baño, otro en baño Muerto, el recon Muerto Otro te va, otro te va, otro Y rush Bueno Hemos dicho de que cambiamos por izquierda Sí, sí, sí Uno ropa contando, uno ropa cortando Ropa cortando, uno Está tocado, está tocado Está muy tocado la ropa Pushar, 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 pushar Pero el sera, pero el sera O vaya que ir apuntando todos a un sitio, tío Coño, cabeza Dos en ropa, dos en ropa El crash y el sera Muerto los dos No, no, queda el crash Dos más atrás, dos más atrás Lo he dicho Está el crash a la izquierda, la esponja Lo tenéis ahí en ropa Ahí no fondo, eh Es que no los veo, tío Es que está escondido Izquierda, uno Sí, vienen por gato Vienen por gato ya Ah, joder, uno arriba El rey con arriba Una bala atrás, loco Ya haría el último push Vamos al último push Ahí en arriba Sí, ahí en el lecho Arriba, 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 arriba Arriba, arriba No estéis los dos Que igual se tiran desde arriba Medio dos, medio dos ya Muy tocado, muy tocado a la derecha Muy tocado a la derecha Son dos, son dos Cuatro, todos, todos Están ahí Ah, me mata Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Cuidado a la espalda La espalda Otro, 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 otro Tienes otro Dos delante, dos delante Joder, tío Tres delante, tres delante Uno el top, creo Estoy baiteando, estoy baiteando Me tiro para atrás Tocar el recon Se tira el robin Cuidado a las puas Tira ropas también Muy tocado, muy tocado al monster El que queda Muy tocado, muy tocado al monster Otro más, otro más seis Llevan crash, llevan crash El back muy tocado, el back muy tocado dentro Disputar, disputar uno Muy siguiente Derecha, derecho, muerto Apuntame al camión, apuntame al camión Que me he tirado el chino Chino dos Muerto ese, lleva a la raza Camión, camión, camión Importante Gano yo cajas Mirad uno chino Os miro detrás Uno final, uno final, uno final Dos, es el cera Dos final, dos final Cuidado que es aniquilador Cuidado, estamos ante ellos Muerto, muerto el aniquilador Van delante, van delante ya Sumo yo, sumo yo Dos abajo, dos abajo roto Sumas tú, sumas tú Abajo roto, abajo roto dos Abajo roto dos Vale, vale, coge la espalda Dale, dale El, el, el Sí, el soy yo, el soy yo El back, el back encajas Back y el Battery Estoy solo, estoy solo Izquierda Izquierda dos Me han hecho tres daos Y por otro lado también Hay cuatro, hay cuatro anteriores Hay tres anteriores Perdón Voy a ver cuánteo Seguiendo para allá Tío Creo que hay uno Hay uno, hay uno Otro más No, tío Se hace el pincho Luego, suerte Aguanta que llevo Aguanta que llevo Bueno Eh, tienes otro No, eres tú, coño El back toca Back tocao en el baño Mega, mega Lo tienes por otro lado Coño, lo estoy buscando, tío Es que lo sé Pero no me va a mover ¿A quién busca Mirando para el otro lado? El que venía por baño Es que me ha dicho el server Bueno, no tengo yo El pelo ha hecho tocao Pelo ha hecho tocao Bueno Son dos más derechas Baños Me he tocado uno Están blanco meteros Ah, me ha dicho Hemos perdido Dos más, dos más Dos más Púas, púas Sigue por la columna Sigue por la columna, eh Ahí está la esquina Una bala, una bala El pelocho Izquierda Tocaba, tocaba Tocaba Tocaba, el refresco fatal, eh Eso es que han puesto a izquierda Se os ha colado uno Se os ha colado uno Punto caliente controlado Un final muerto Porque hay dos al final Porque no está Otro más al final Si aguantas te doy apoyo entero, eh Nada, no tengo balas ya Es que hay todos aquí Hay otro más al final Una bala muerto Intento coger medio rápido Aguanta, me subo arriba Me subo arriba, derecha yo Están el chun, están el chun Y están fondo Esto de izquierda, eh Al siguiente que matemos a tres El top que pusea el medio conmigo Medio, 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 medio Medio muerto Otro medio, otro medio El back tocao, back tocao Ya, esponja Ya al siguiente puseas tú medio En cuanto lo mates No, detrás mía, detrás mía te va Os entra otro por la puerta Tocado, tocado Va bastante tocado, eh Se sube una tía Por la espalda ñaki Una bala, una bala Sigue arriba Están gatos, muerto, muerto Tienes otro derecha ahí Una bala, una bala, una bala Que queda Otro en el top Nada, mata No lo piquéis Estaba yo arriba Vale, está con Tempes Aprovechad para pusear si hay Tempes Aprovechad para pusear Aprovechad para pusear Aprovechad para pusear y les matáis Salta de arriba Tocado, tío ¿Tí de dónde tiras con el Tempes, loco? ¿Qué te estoy diciendo? Está arriba y derecha Es que no puedo más Estoy tuneando a todos Pueda, pueda, pueda Cuidado Es el último Están todos con Tempes Todos En baños y arriba en el top Ya no están Pero, coño Dios, he dado 50 ya Pues no haces un delantero El siguiente, eh Vente siguiente Venga, vente siguiente Venga Van a estar ellos ya, eh Hay que apuntar al camión No cruza más camión Sí, ahí no hay camión ya Es corta, es corta Es corta el del camión Le puseo, le puseo Dale, nada Eh ¿Qué cojones? Tocado, tocado Son tres, son tres Son tres Quedan tres, quedan tres Que no estamos muertos Vamos a ir por el fondo Que es lo que se tiene a hacer Punto caliente localizado Tienes o no hay El que está colado, eh Sí, ahí, sí, que hay abajo, eh Qué buena, doble Saca, 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 debajo Saca, saca, debajo ¿Una bala ese? Es triple No entres por pescado No entres por pescado Ahí estás motivado Inmune Punto caliente asegurado Me va a salir uno de caja Caja sale ya, caja sale ya Sí, no tiene que haber otro, eh Cojo ya, ante Cojo ya, ante La espalda, la espalda Mira el mapa Mira el mapa, Iñaki, Iñaki, Iñaki Dos más delante, dos más delante Dos más delante, dos más delante No, dos más delante Dos más delante No, ya no, poca ropa Hace en todo el medio Dos, dos, tres, tres Por delante, tres por delante Mira el TD1 No, ha entrado con el gancho ¿Otra espalda? Mira la espalda El siguiente, el siguiente Rotación El siguiente, el siguiente La mesa, coño Media y dos Media y dos Media y dos Se ha colado una cortina Pero porque sea a la vuelta, tío El Shanks en cortinas El Shanks en cortinas Ah, tengo que entrar ya Muerto Ahí no colado El Shanks, el Shanks lleva raza Colado El Shanks, queda el Shanks Queda el Recon, tú El que está, el Mega Queda el Recon por ahí Voy a dar la vuelta A ver si quiero romperlo No, está en el punto Está en el punto Dos más, tres, tres, tres Están tú Todo dentro, todo dentro Entran, entran, entran Nada, coño Y yo, eso es muy random, eh, cabrones De que veamos que son 20 segundos Y vayamos a ese punto, coño Eso no hace falta ni decirlo Hostia, puta Es que eso ha sido muy, muy random Eso no es random Eso es de falta de decisiones Si No, falta de decisiones No, sabemos que son 20 segundos Están todos ahí No hay nadie En el siguiente Solo puede haber uno rotando Tú piensa una cosa, Mega Tú piensa una cosa, Mega Cuando quedan pocos puntos Para nosotros Y a ellos les quedan muchos ¿Tú qué crees? ¿Que van a enviar a todos Al anterior? Que solo pueden sumar un Yo que sé Un máximo de 10 puntos O al siguiente Que lo necesitan 100% Es que sí Vale, ¿y qué pasa si vamos ahí? Vale, pero escúchame ¿Qué pasa si vamos ahí? Nos matan a todos No, no, que yo no he ido, eh Que yo he rotado Pero digo que está igual No, ya, ya Pero ¿qué pasa si hacemos eso Que tú has dicho? Perdemos, lo sabes, ¿no? Perdemos No, no tiene por qué Si vamos Si vamos todos Nos perdemos No, pero te he dicho ¿Qué pasa si nos matan? No, que si te matan Si te matan en el otro No